Bueno, continuamos con nuestro séptimo modelo, en este caso será la raza Fox Terrier. Ellos tienen un pelo duro con una textura áspera. Nosotros manejamos tres técnicas para arreglarlo. Una que sería máquina, que pues no es la ideal, porque ellos necesitan que uno colabore con la muda de su pelo, para que se conserve duro y con la textura que les mencioné. Entonces, la máquina no va a permitir que esto se dé. Si llegamos a pasar máquina, vamos a necesitar previamente deslanar el perro, y esto aplicaría para la segunda técnica, que es la técnica mixta. Esta consiste en mezclar el deslanado, el arrancado y la máquina, para lograr un resultado mucho más llamativo y más saludable para el perro. Otra cosa importante es saber que la técnica ideal para arreglar un Fox Terrier es la de stripping, que consiste en jalar el pelo. Jalar el pelo que se encuentra en la fase telógena, o sea, que va a necesitar ya salir del folículo, para darle paso al nuevo pelo. El nuevo pelo va a ser más duro y, por lo tanto, más áspero. Entonces, en este caso vamos a trabajarlo con técnica mixta. Voy a empezar a deslanarlo, para luego pasarlo a baño y completar con máquina y tijera. Ahora, elegimos esto porque es lo que más les va a servir a ustedes. El stripping lo veremos más adelante en un nivel más avanzado. Pero por ahora vamos a trabajarlo con esta técnica. Entonces, vamos a necesitar un King Coat, vamos a necesitar un deslanador fino, como este. Vamos a empezar con el King Coat, arrastrándolo, eliminando la mayor cantidad de subtelo. Se dan cuenta ustedes que sale muchísimo subtelo. Esto nos va a ayudar luego a darle una mejor forma con la máquina y la tijera. Vamos a realizar este proceso en todo el cuerpo, iniciando acá desde el cuello. Pasando por el tórax. Y esto nos va dejando el pelo más pegado a la piel. ¿Listo? Todo esto lo vamos a seguir haciendo en todo el cuerpo del perro. ¿Cuánto tiempo durar deslanando? Va a depender de la cantidad de subtelo que tenga el perro. Por ejemplo, si tiene un exceso de pelo, nosotros vamos a deslanarlo por más tiempo. ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo tener un pelo largo a tener un pelo denso. Acá aplica más el tema de densidad. Cuando es demasiado denso, necesitamos deslanar por más tiempo. Esto va a darle un respiro, una oxigenación a la piel mayor. Vamos a evitar que se produzcan problemas en la piel. Y evitamos que se pierda mucho el color. Cuando uno realiza cortes con máquina o tijera, estos colores, como negro, el fuego y el blanco, se van perdiendo, se va volviendo muy opaco, muy claro, y se vuelve a la vez lanoso. Cuando el pelo es lanoso, se ensucia más rápido. Entonces, por eso es necesario realizar el deslanado. Para evitar que esto se pierda, que el color se pierda muy rápido. ¿Listo? Todo esto lo vamos a seguir haciendo. En las patas, en todas partes. Tengan cuidado si de pronto el perrito presenta lesiones en la piel, porque la herramienta lo puede lastimar. Acá es importante tener en cuenta que yo tensiono con una mano la piel y con la otra arrastro la herramienta. Ustedes pueden dedicar a la mitad del perro 15 minutos, a la otra mitad otros 15 minutos. O pueden dedicar 20 hasta media hora. Depende de la cantidad de pelo que tenga. Si lo realizamos sin deslanar, todo este pelito que debería estar saliendo, que debería estar mudando, lo que vamos a hacer es cortarlo. Entonces va a quedar ahí incrustado en el poro y no se va a presentar una muda correcta en el pelo. Eso lo seguimos haciendo también en un poco acá en la cara. Tengan cuidado porque se atrapa mucho pelo y puede ser doloroso. Entonces, muy poco para luego pasar a la siguiente herramienta. Bueno, entonces, ya hemos deslanado bastante, hemos eliminado bastante su pelo, pero aún podemos quitar mucho más. Ya pasamos a una cuchilla más fina y vamos a empezar a deslanar de la siguiente forma. Paralela, la vamos a pasar paralelo a la piel para seguir arrastrando la mayor cantidad de su pelo. Todo esto que ustedes hacen previamente les va a ayudar después para que el acabado sea mucho mejor cuando pasemos máquina y tijera. Eso lo van a repetir en todo el cuerpo como lo hice con el King Coat. Aquí ya van a hacer espacios un poco más cortos, no tan extendidos porque puede tirar demasiado el pelo. Vamos a hacerlo en todo el cuerpo, en la cabeza también, en la cara un poco para seguir eliminando todo este subtelo. A pesar de que en este caso nuestro modelo roco no se trabaja ya con stripping, el pelo conserva un poco de... está un poco duro y con la textura áspera. Entonces nos damos cuenta que el deslanado sí tiene beneficios porque lo conserva aún con un poco de grosor. Lo que sí es evidente es que ha perdido el color. El color sí se va perdiendo por utilizar máquina y tijera. Bueno, ahí sigue saliendo. Vamos a quitar muchísimo su pelo. Tiene un manto demasiado denso y es muy necesario realizar este proceso. En la cara va a ser igual. Toman la carita y van arrastrando poco a poco hasta donde él lo vaya permitiendo porque no va a ser tampoco no va a ser por mucho tiempo en la cara. Igual lo vamos a hacer en la cabeza para deslanar un poco. Ahí va saliendo. ¿Listo? Bueno, esto sería lo primero que debemos hacer al trabajar un Fox Terrier que han pedido con técnica mixta. Esta técnica mixta debería costar el doble de lo de un servicio normal porque toma más tiempo más tiempo y más conocimiento. ¿Listo? Ahora Rocco va a pasar a baño y nos vemos en un minuto ya con el perrito cepillado y limpio para realizar el corte de pelo. Listo el deslanado previo en el Fox Terrier para conservar un poco la textura el pelo duro y el color. Esto es realizado con técnica mixta no es 100% stripping y bueno ya está listo para pasar a baño. Bueno y así luce nuestro modelo Fox Terrier luego de haberlo deslanado bañado y cepillado. Ya está perfectamente limpio y vamos a proceder con el corte de pelo. Aquí vamos a necesitar las siguientes herramientas cuchilla 7FC cuchilla número 10 una 50 la guía número 2 que nos va a dejar 10 milímetros de pelo la guía número 1 que nos va a dejar 13 milímetros unas ligas ya les mostraré para qué es una carda suave pinbrush peine tijera recta tijera recta tijera diente de tiburón y tijera entre sacadora. Iniciamos con la cuchilla número 10 para empezar a marcar la cabeza. en la cabeza podemos iniciar por las orejas que normalmente van totalmente cortas totalmente bajitas entonces vamos a utilizar la 10 cortando ya saben hacia afuera hacia afuera todo esto para no correr riesgo de cortarlo eso lo vimos también en la lección anterior con el schnauzer recuerden que estas alitas son muy peligrosas entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado con el tema de las cabezas hay ciertos problemas que se hacen muy evidentes porque normalmente los estilistas por más que sea una peluquería comercial le marcan la cabeza al fox terrier como si fuera la de un schnauzer entonces yo les voy a dar la guía la guía clara para que logren diferenciar y entiendan como se marca una cabeza de fox terrier con máquina y tijera bueno ya está casi lista en este caso no voy a pasar la 10 a contrapelo en toda la oreja porque a veces encontramos perritos muy sensibles y no queremos que ocasionarle mayor sensibilidad por dejar muy corto el pelo en las orejas seguido de eso y vigilando que esté en temperatura adecuada la máquina de la cuchilla vamos a empezar a marcar la cara partimos desde la comisura del ojo hasta la base de la oreja y luego vamos a cortar en la parte de abajo desde casi llegando al colmillo del perro vamos a empezar a cortar solo en la parte del maxilar inferior arriba no vamos a cortar toda esta zona para que nos quede lo más corta posible bueno ahora visto de frente vamos a cortar con la cuchilla 10 hasta casi llegar a la base del esternón digo casi porque siempre debemos tener como un margen de error para que no no se nos para que podamos corregir algunas cosas que se puedan presentar según la estructura que tiene el perro a veces debemos mover líneas para que el perro se vea mucho mejor no siempre es lo mismo acá aprovecho y entro formando como una V para despejar los hombros listo entonces vamos a ir poco a poco entrando para despejar los hombros estos huequitos que se marcan acá son remolinos es pelo que va en diferentes direcciones entonces no va a haber problemas si marcan esa zona lo que buscamos es dejar el hombro lo más descubierto posible listo ahora vamos a pasar a una cuchilla número 7 FC para empezar a marcar arriba la cabeza en este caso necesitamos hacer que la cabeza se vea muy delgada entonces empezamos a cortar desde la línea en la que habíamos partido con la número 10 vamos a cortar hacia arriba toda esta zona lo cortamos todo con la 7 FC y vamos a dejar un poco más peluda el pelo acá en la llegada del occipital para después unirla con el cuello o sea para aplicar blending en esa zona las cejas del Fox Terrier son muy diferentes a las del Schnauzer las cejas del Fox viene triangular viene formando un triángulo muy pequeño que sale o que se forma en la mitad del ojo o sea no viene de comisura externa a comisura interna como en el Schnauzer sino el triángulo se forma en la mitad de la comisura interna y de la comisura externa listo por ahora estamos marcando ahorita empezamos a moldear toda esta zona para fundirla y que parezca una cabeza en forma de tubo una cabeza alargada vamos a cambiar la cuchilla por una número 10 y le vamos a poner la guía azul la guía número 2 esta guía recuerden que nos deja 10 milímetros de pelo que vamos a empezar y la vamos a empezar a utilizar acá en la línea lateral del cuello línea lateral del cuello y hombros para que esta zona se vea más más despejada se vea más musculoso el perro acá empiezo a entrar y empiezo a aplicar blending justo cuando voy a llegar a el codo desde arriba otra vez y retiro todo ese pelo listo ahora yo puedo manejar diferentes diámetros acá en el cuerpo para que siga pareciendo que se ve más natural el arreglo entonces voy a poder cambiarla por en este caso una cuchilla número 1 que nos va a dejar 13 milímetros entonces ya descubrí cuello y hombro ahora continúo hacia atrás empiezo a cortar en este caso no se lleva mucho pelo entonces yo lo que hago es levantar levantar y volver a pasar la guía para que esta vez si me arrastre más pelo siempre dejo la parte de arriba para el final en el caso de estas razas en las que a veces hay que corregir fallas en la estructura fíjense como se va viendo despejado cuello hombro el tórax se ve también separado del miembro anterior y acá empiezo a entrar para que la línea ventral esto no salga desde acá arriba esto sale desde abajo está bien abajo importante que tengan claro esa parte y lo largo va a depender también de si las patas son muy largas o si necesitamos proporcionar más el arreglo dejando un poco de pelo más largo en esa zona o más corto volvemos a levantar y continuamos pasando por todo el cuerpo llegando hasta la punta de la cadera acá como como guía siempre vamos a tener el ijar en razas como estas y del ijar vamos a trazar una línea en este caso diferente al en este caso diferente al schnauzer más abajo más abajo que en esa raza porque el corbejón del fox o la parte de los tarsos metatarsos y falanges se debe ver más cortica por eso no lo marco más alto entonces voy a bajar aplicando blending hasta el corbejón o garrón y en esta zona hacia hacia adentro voy a aplicar blending listo bueno perfecto ya vamos teniendo definido un lado fíjense que el deslanado fue clave para ya ir formando porque me quitó muchísimo pelo acá en él vemos una una espalda correcta en rock está muy derecha entonces vamos a poder pasar una una guía sin problema sin temor a marcar algún defecto en esa zona listo entonces voy a cambiar la guía número uno por la dos y voy a pasar voy a pasarla por la espalda para quitar para quitar más pelo cuando ustedes dejan el pelo corto en la espalda espalda dorso y lomo cuando dejan el pelo corto en esa zona ustedes le van a poder dar más cuello al perro entonces listo vamos a cortar como estoy dejando un poco más corto el pelo voy a aprovechar y marco la unión de dos huesos que está en esta zona este es el hueso ilion con el hueso ischion entonces marco ahí dejo un poco de pelo acá para luego definir mejor con tijera y voy a bajar en esta zona hacia el corbejón nuevamente donde voy a salir eso me va a permitir que la parte trasera se vea más angulada bueno ya vamos teniendo un lindo resultado en este fox terrier y nos queda trabajar la parte de la cola la línea superior y empezará luego con tijera arreglar cabeza y patas vamos a utilizar una cuchilla 7 fc vamos a utilizar una cuchilla 7 fc para trabajar la cola entonces como debe ir en forma de zanahoria yo voy a cortar primero por debajo eso eso lo lo vimos en el west y también voy a cortar por debajo listo y luego voy a pasar a una guía salmón que debe estar puesta en la cuchilla 10 está muy caliente voy a poner la guía y voy a pasarla en el resto de la cola como la cola normalmente viene más ancha en la base y más delgada en la punta de una vez me va a dar la forma de zanahoria aquí en el caso de rojo él tiene un problema en la piel en esa zona por eso está así ese pequeño huequito pero bueno nada grave teniendo la cola marcada luego la vamos a definir con tijera ahorita entramos a trabajar con la tijera voy a terminar de definir la parte del cuello que puedo dejarlo o más o más ancho en esta zona dejando más pelo arriba o lo puedo dejar más corto en este caso voy a dejarlo con más pelo por eso sigo utilizando la guía número uno para despejar todo el pelo de acá en la cabeza para despejar todo el pelo de la cabeza y lo voy uniendo con cuello y espalda listo ya lo vamos teniendo siempre repasen las veces que sea necesario para que quede aún mejor definido el arreglo continuamos ahora con el trabajo de tijera vamos a utilizar nuestras tres tijeras y empezaremos con la diente de tiburón acá definiendo terminando de definir la cola trazando varias líneas por ejemplo una desde la punta hacia la base luego por el otro lado igual de punta a base luego por encima de punta a base listo y empezamos a pulir todos esos pelitos que estén fuera de lugar que nos dañen la forma de cola de zanahoria los vamos a quitar él tiene una colita muy cortica el fox debe tenerla más larga por eso dejamos un poco de pelo acá en la punta para que parezca que es un poco más larga listo ahí lo vamos teniendo ya va quedando marcada la colita en forma de zanahoria ahora voy a definir un poco acá la silueta previamente yo realicé este despeje de las zonas eliminé el pelo del ano hasta los testículos y quité dos dedos de la ingle de cada lado con una cuchilla 10 entonces me quedan estos bordes pero si yo lo quito todo de una cuando ponga así el perro se va a ver muy recto y la idea es que se vea angulado como les mostraba en las diapositivas de nuestro primer curso curso básico curso desde cero entonces yo voy a marcar esa silueta uniendo ilion con ischion o sea entrando un poco más acá que son los huesos de la cadera y luego desde el ischion voy a trazar una curva una ligera curva que va a salir en el corbejón esto miren de una vez como se marca ya no se ve tan tan recto se ve un poco angulado como es un fox terrier no tiene una angulación exagerada eso lo veremos también en el curso de manejadores de perros de exposición donde hablaremos del movimiento y todo lo que tiene que ver con la biomecánica del perro del movimiento del perro listo ya tenemos definido me quito unos pelitos acá esa zona de atrás ahora voy a trabajar los dedos los dedos van también como patica de gato o sea redonda eliminamos el exceso lo que pasa a la almohadilla y luego aquí por encima quitamos volumen quitamos volumen ya despejamos más los deditos y vamos a empezar a trabajar este pelo formando líneas paralelas la primera línea sería este es el corbejón voy a ubicar un punto por delante del corbejón un poco más abajo y voy a trazar una línea acá hacia los dedos ¿sí? luego una línea paralela atrás que me quite un poco de pelo no mucho porque si no se va a ver muy plano y voy a levantar un poco acá o sea voy a cortar este pelo formando un ángulo para que podamos dar la sensación de que el perro está empinado ¿listo? luego otra línea aquí por los lados por este lado y otra línea acá por dentro línea paralela a la que acabamos de marcar listo bueno ya tenemos esa zona ahora vamos a trazar desde los dedos hasta el primer punto donde marcamos que es más o menos a la altura del corbejón un poco más bajito de ahí vamos a trazar una línea curva hacia adelante que va a llegar justo en el ijar en este caso está muy despejada esta zona no vamos a marcar el ijar ahí vamos a marcarlo un poco más adelante entonces entramos un poco acá más adelante y luego vamos bajando en pendiente ¿si? en este caso vamos a dar un poco larga esta zona para que disimule las patas larguitas que tiene o sea que se vea proporcional si le bajamos demasiado el cuerpo se va a ver muy pequeño y la pata demasiado larga si debe verse larga pero no en exceso ahora acá voy a levantar esta zona y voy a quitar parte de ese pelo voy peinando con la carda y con la entresacadora voy a terminar de definir esa zona recuerden no dejarla muy muy larga ni tampoco muy corta todo depende del perro que estén trabajando listo y vamos teniendo ya marcada esa zona ahora voy a pasar a la pata delantera voy a marcar lo mismo la patica de gato elimino elimino el exceso de pelo que haya por fuera de la almohadilla ya conocen esto y luego voy a eliminar el volumen que está en los dedos listo teniendo eso eliminado ya voy a empezar a organizar el pelo de la pata delantera entonces voy a levantarlo hay fox que tiene muy poco pelo él tiene una buena cantidad entonces ustedes deben tener cuidado de no quitar de quitar mucho pelo porque si no van a quedar con la pata muy pobre en cuanto a cantidad de pelo vamos a trazar una línea por fuera una línea por dentro hacia la axila como en el schnauzer una línea por delante y una línea por detrás acá listo listo ahora vamos a pulir todos esos pelitos que están fuera de lugar con la diente de tiburón la idea es que venga corto el hombro y vaya saliendo la pata del fox o sea que venga de menos a más roco 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 tranquilo tranquilo por acá toda esta zona la vamos a definir bien ustedes deben mirar la pata desde diferentes ángulos para que la puedan definir mejor listo listo entonces fíjense que se realiza la peluquería muy rápido mientras ustedes sean muy técnicos mientras ustedes bañen bien sequen bien desenreden bien utilicen una buena técnica buenas herramientas las herramientas apropiadas para el tipo de pelo el trabajo va a ser mucho más rápido y lo van a disfrutar más aquí en este penacho que tenemos en la parte de la base del esternón que he visto desde este ángulo le va a dar como un poco más de altura al perro o sea como que va a levantar un poco el frente en el fox no es tan necesario como en otras razas entonces aquí lo vamos a peinar hacia un lado y vamos a quitar todo el exceso otra vez hacia un lado quitamos todo el exceso listo se deja un poquito de pelo cuando de pronto el perro es muy tiene un esternón muy débil o sea el hueso de esta zona no está bien pronunciado bueno ya tenemos esta zona marcada ahora con la entre sacadora vamos a intentar disimular un poco acá lo de los remolinos pero recuerden que eso es normal vamos a disimular y vamos a marcar bien las llegadas para que todo se vea muy bien hecho listo al final damos un retoque de todo ahora voy a trabajar la cabeza uno de los mayores dolores de cabeza de los estilistas yo estuve de hace tiempo buscando una forma en la que pudiera explicarlo más fácil y llegué a esta conclusión con un método que me ha sido muy muy efectivo entonces yo lo que hago es tomar un poco del pelo de la ceja recogerlo con una liga para saber que es lo que no debo cortar si eso lo voy a hacer en las dos cejas listo ahí separe ahora voy a separar la parte de la barba solo voy a coger los bigotes a recoger los bigoticos de un lado del otro lado traten de no tomar pelo de abajo porque le va a fastidiar al perrito listo ya van dos y el último pues ya es la chiverita que es opcional recogerlo pero yo lo hago también listo teniendo eso lo que van a hacer es van a tomar una guía en este caso la número 2 la que nos deja 10 milímetros y van a pasarla por en medio del pelo que recogieron en los ojos eso lo pueden hacer también a tijera yo utilizo las dos van a pasar la guía por ahí luego por los lados sin cortar lo que sujetaron con la con la liga en los dos lados van a hacer lo mismo listo entonces ya tenemos marcado ahora vamos a tomar la diente de tiburón y vamos a empezar a quitar de menos vamos a aplicar blending de menos a más o sea dejando menos pelo acá que fue lo que hicimos con máquina y luego el resto que tenemos para cortar lo vamos haciendo con la tijera o sea lo mismo que cortamos con la guía lo vamos a terminar de definir con la tijera es una forma muy práctica de hacer las cabezas de los Fox Terrier chm 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 ¡Gracias! Bueno, ahí vamos limpiando bien esta zona Recuerden que la cabeza del Fox es totalmente diferente a la del Schnauzer Aquel que nos diga que es lo mismo No está en lo cierto Listo, entonces ahora voy a dar un repaso con la entresacadora Para que me quede lo mejor definido posible Listo Ahora voy a retirar las ligas Ya voy teniendo la cabeza de nuestro Fox Mucho más definida Y de una forma muy, muy sencilla Vamos a pulir por ahí algunas zonas Ya le encuentro con los pelos que no cortamos Aplicando Blending ahí Y ahora vamos a arreglar las cejas Como les dije, las cejas Ya con las ligas que habíamos tomado Las habíamos separado para dividir bien Entonces en este caso lo que vamos a hacer es Despejar muy bien el lagrimal Esta zona Despejarla muy bien Y vamos a empezar a marcar el triángulo En la mitad del ojo Entonces esto está llegando todavía Hasta la comisura externa Entonces vamos a quitar un poco de volumen Levantamos Vamos a quitar la mitad del pelo Nos metemos un poco acá Porque va a estar más hacia el centro del ojo Traemos el pelo Y vamos a marcar bien el triángulo Una línea Y una línea Listo Teniéndolo así Ahora voy a quitar más volumen Con mi tijera Entresacadora Ahí la vamos viendo Bien cortica la ceja Entonces vamos a pasar a la siguiente ceja Ya nos damos cuenta Cómo se transforma la cara Del fox Vamos a quitar nuevamente La mitad de pelo Lo ideal es que se vea Como esa transición Que se una el pelo del cráneo Con el de la ceja Quitamos la mitad Y ahora Una línea Del triángulo En dirección A la mitad del ojo Igual que la otra Luego Vamos a pasar A eliminar Un poco de volumen Volumen de la ceja Listo Aquí vamos teniendo ya Nuestra cabeza De fox terrier Hecha en cuestión De minutos Fíjense cómo se ve alargada Y bueno Acá en la zona de abajo Yo les dije Que llegábamos Casi al Casi al colmillo Entonces todo este pelito Que queda ahí Es mejor Que lo retiren Pero del maxilar Inferior Listo Lo mismo En el otro lado Bueno Acá está más limpio Mire Así deben quedar Tengan cuidado Con La lengua Del perro Y bueno Esta zona ya debe Terminar De forma natural Aquí quiero mostrarles Cómo se ve linda La cabeza ¿Sí? Y bueno Me voy a dedicar A pulirla A pulirla mucho más Bueno Todo el arreglo En algunas En algunos puntos La cabeza debe ser Alargada Acuérdense Acá podemos Bajar un poco más El El pelo Que dejamos En la base Del esternón Y bueno Ya nos va quedando El fox terrier Hecho Voy a realizar El otro lado Para mostrarles El resultado final Bueno Y este es el resultado Final De nuestro modelo De la raza Fox terrier Realizado con Técnica mixta Mezclando El deslanado Corte con máquina Corte con tijera Espero que lo hayan disfrutado Y que hayan aprendido mucho Con esta nueva clase Técnica mixta Corte con tijera Corte con tijera